Que le digo al aire, tengo ya, que será unos dos meses, que ya la veo, siento los pasos ya cerquita, no sé por qué, pero ojalá y no sea así, hay cosas que de repente uno está tomando decisiones, al menos yo estoy tomando muchas decisiones ahora, puede ser precipitada por lo mismo de que ya siento venir a la huelzudad, pero ojalá, algunas cosas, trato de prevenir algunas cosas, lo que más le pese a mí a veces es dejar en conflicto a las familias o dejar problemas cuando muere. Yo si algún día fallezco, pues simplemente que mi música siga adelante y que la nueva generación la conozcan y que les guste. Gracias. 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 Gracias.